DJ Lore Bombas No te aseguras Que todos quieren lula Que tienen una vista dura Siempre pide tortura No te dura Cuba Tienes Venezuela y no maduro Te aprendí a fuego como Naruto No sé que a la vez te te dura el futuro Con el amor fue conmigo tan seguro Se quedan todos los ricos recuerdos Cuando yo me pierdo y tú Yo sé que soy la mentira más grande Que en toda tu vida no vida Trato de sustituirte y no puedo Te olvido mi cadena en tu cuello Te lo veo linterna en el cielo Siempre que te toco y te dan boloteo Trato de sustituirte y no puedo Te olvido mi cadena en tu cuello Te lo veo linterna en el cielo Siempre que te toco y te dan boloteo Yo siempre pido tu ayuda No dura Conmigo tú te curas Que la venida es segura Que todos quieren lula Que tienen una vista dura Yo siempre pido tu ayuda No te dura Cuba Otro pico de mi mod Pero el gi perro llegó en el maquinón Debajo con el R con mi ría tricón Ella tiene todas las chis y eres 12 Le perfumaron pa' que estendióse Traje un botellano de 512 Pa' que a mi gentino si yo sé Siempre en el que ya nunca le baja Pero el corazón no va a te caer Siempre ha sido mía, tu bebé ya me lo viste Si te me ayudan pa' que tú sigas con Pipen A veces me toca pichar Con alguna razón no la has querido dejar A veces pienso que conmigo a ti te gusta jugar Pero si a mí no soy un hombre normal Siempre pido tu ayuda No dura Conmigo tú te curas Una venida es segura Que todos quieren lula Te quieren una vista dura Siempre pido tu ayuda No te dura Uwa La verdad estaba muerto oíte Recuerda que la mica maldígale no te hagas seguidores Maldígale, crean maldígale Por eso tu alquera conmigo se pega Má Má Ay ni yo Sula el dedo Sula el dedo Uwa 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 Lo iluminati Lore Bombas